la experiencia pascual es una experiencia de interioridad de comunión profunda con el misterio, entrar en el misterio de Dios silenciar el corazón y abrir nuestro espíritu para acoger esa luz radiante esa luz que fue capaz de resucitar aquel que había muerto por nosotros María Magdalena aparece en el sepulcro fuera y por eso no encuentra respuesta a su anhelo, a lo que busca muy dentro de sí solo cuando logra entrar en la tumba y cuando logra entrar en el diálogo con Jesús al que confunde con un hortelano simplemente porque está mirando a un pasado que ya no existe es cuando recibe como esa gracia de mirar nuevamente hacia adelante y encontrarse con Jesús que le llama por su nombre cuando hay intimidad, cuando hay oración, cuando hay contemplación que no es más que experiencia amorosa de encuentro a solas con el solo entonces brota la claridad, se ve con los ojos del alma y se descubre la presencia de Dios Señor, ayúdanos a mirar con tus ojos ayúdanos a vivir la experiencia de comunión profunda donde más que palabras existe es presencia amorosa encuentro entre amantes que al igual que María Magdalena nosotros también te podamos encontrar a ti y abrazarte y luego correr a anunciarte al mundo entero ayúdanos a vivir esa experiencia hoy y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Un feliz día para todos